Buenas noches, hoy falleció en La Habana el destacado actor cubano Raúl Pomares. Por decisión familiar su cadáver fue cremado y sus restos fueron velados en ceremonia íntima. Nuestro noticiero recuerda el paso de Raúl Pomares por el cine, la televisión y también el teatro a través de la siguiente reseña. Raúl Pomares, premio nacional de teatro, fue una de las figuras más destacadas del cine, la televisión y las tablas en Cuba. Medios en los que ha incursionado, haciendo por igual dramas intensos, comedias y melodramas. Según reseñan sus biógrafos, Pomares inició sus estudios teatrales en la Universidad de Oriente en 1950, integrándose posteriormente al conjunto dramático de Oriente, que en breve pasó a llamarse Cabildo Teatral Santiago. Luego pasó a dirigir esa agrupación. Al crearse el canal Telerrebelde en Santiago de Cuba, se incorporó a su staff. En el cine participó en la primera carga El Machete de Manuel Octavio Gómez, El Hombre de Maicinicú de Manuel Pérez y Plaf de Juan Carlos Tavío. También en las cintas Los Días del Agua y en Un Hombre, Una Mujer, Una Ciudad. Incursionó en telenovelas como El Naranjo del Patio, Salir de Noche, Al Compás del Son, Lo que Me Queda por Vivir y Actualmente en la Otra Esquina. Impartió docencia en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y en la Escuela de Instructores de Arte Raúl Delgado. Contaba al morir 81 años.